¡Muy buenas noches! ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Bien? Sentaditos, tranquilos, ¿verdad? A esta hora da gusto estar delante de Televisión y estar delante de Déjate de Historias, pues mucho mejor, que esa es nuestra tele. Y este será nuestro programa, una noche más a las 11 y cuarto, Relatos. Bueno, pues esta noche le vamos a hacer un homenaje a la zarzuela, ese género musical, género chico, siempre llamado, ¿verdad? Que todos en alguna ocasión hemos disfrutado y hasta es posible que muchos de ustedes se sepan algún fragmento de esas zarzuelas más conocidas. A la zarzuela dedicamos el tema, digo, y concretamente al Club de la Zarzuela, del cual tenemos aquí una representante. Ella es soprano y ella es la directora del club. Y vamos a hablar con Xerezade Castejón. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Julia. Muchas gracias. Y antes de nada, felicitarte por ese nombre tan bonito que te pusieron. Chica, ¿eh? Sí. Que llama la atención, ¿no? Sí. Cuando era pequeña, la verdad es que era una carga muy grande. Sí. Porque era siempre la niña del nombre raro. Pero con el tiempo me siento orgullosísima de llamarme de esta manera y que mi padre tuviera en aquel momento ese capricho. Sí, sí, sí. Bueno, y que al que te inscribió con este nombre no le importara. O sea, bueno, puso pegas. María Xerezade, ¿no? Puso sus pegas, puso sus pegas. Bueno, pues vamos a hablar del Club de la Zarzuela, que además hay una noticia importante y oportunísima para esta entrevista. Y es que cumplís 50 años de trabajo, de funcionamiento, de actuaciones, ¿verdad? Así es. Un club que ya ha cumplido los 50 años. Bueno, oficialmente los cumplirá el 15 de septiembre. Bueno, es igual, pero tenemos todo el año para celebrarlo. Pero tenemos todo este año para celebrarlo y queremos hacerlo como debe hacerse. Porque 50 años no los cumplirá cualquiera. Claro, Xerezade, la historia así por encima de esta formación musical. Porque vamos a adelantar sobre todas las cosas que surgen con unos objetivos muy claros en los que tiene mucho que ver la solidaridad y el ayudar a la gente. O sea, que no se ganan la vida con esto, más bien ponen dinero, pero actúan en todos aquellos lugares donde se les llama y donde la gente no puede, a lo mejor, pagar la entrada, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Pues ese es uno de los objetivos. Exactamente. Cuando se funda este grupo, que empezó con una reunión de amigos que eran aficionados a la música en el año 72 y luego ya oficialmente en el año 73, pues su objetivo era divulgar la zarzuela de forma totalmente altruista, sin recibir absolutamente nada a cambio, nada más que el cariño del público y suficiente con eso. Y además ellos lo que querían era divertirse y que divertir al público, porque realmente la zarzuela está creada para eso, para hacer feliz a la gente. Y ellos pensaron que era el mejor fin que se podía tener en un grupo como este. Estupendo. Y vuestro cuartel general, entre comillas, ¿está en la casa de Soria? En la casa regional de Soria, sí. En la casa regional de Soria. En la carrera de San Jerónimo número 5, en el primer piso. Fíjate, qué céntrico. Estuvimos muchos años en la casa regional de Guadalajara hasta el año 2012 y luego ya pasamos aquí a la casa de Soria y allí estamos y muy contentos. La verdad es que nos tienen mucho cariño y nosotros a ellos. Y ni qué decir, ¿quién se sabe que donde más actuáis o más a menudo será en la misma sala de actos de la casa de Soria? A veces. A veces, sí. A veces, a veces. Normalmente suele ser en residencias, centros de mayores, centros culturales, en teatros y esa ha sido nuestra trayectoria durante estos 50 años. Qué bien, qué bien. Y el repertorio, pues todas las zarzuelas más conocidas, sobre todo madrileñas, que no olvidemos que la zarzuela surge, dicen, aquí en Madrid, ¿verdad? Surge en Madrid, surge en Madrid. Efectivamente, se crea aquí en Madrid, allá por el siglo XVII, mediados del XVII, en 1629, creo que fue. Pues se estrena una obra que llamaron Zarzuela porque se representaba en el real sitio de la zarzuela. Bueno, qué anécdota más bonita. Era la casa donde iban a hacer sus días de asueto los reyes y la nobleza y allí es donde se celebraba y por eso toma el nombre de Zarzuela, porque fue el primer lugar donde se representó. Por eso es en Madrid el lugar de nacimiento. Y muchas zarzuelas son madrileñas, son del tipismo madrileño. Sí, sí, es que Madrid da para muchísimo, da para muchísimo. La vida en Madrid es riquísima, es riquísima. Y los personajes ya, ¿para qué vamos a hablar de ellos? Y seguro que muchos de ustedes, la zarzuela que habrán visto más de una vez y de la que se han aprendido un trocito es de la verbena de la paloma, ¿no? Y este año hay que celebrarlo muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿También es aniversario? Hay que celebrarlo muchísimo porque es el centenario del fallecimiento de Tomás Bretón. Ah, caramba, qué cierto. Entonces seguramente la verbena de la paloma se va a oír mucho más que cualquier otro año, porque siempre que hay un centenario por lo que sea, porque el estreno, porque ha fallecido, ha nacido, pues este año es el centenario del fallecimiento del maestro Bretón, que hizo la verbena de la paloma, que es su obra cumbre. Pero también hay otro que la canta todo el mundo, que es la Dolores. Y bueno, pues seguramente también oiremos la Dolores. Claro que sí. Y algún espectáculo vuestro se compondrá de fragmentos de zarzuela, los más conocidos, los más populares, ¿verdad? Porque así lo reclama el público. Y nuestro público, ahí desde su casa, está reclamando el veros actuar. Así que para esas cosas la tecnología nos permite disponer de los vídeos. Así que vamos a escuchar al Club de la Zarzuela y en unos cuantos segundos, un minutito, una cosa así, de una de sus actuaciones. Adelante. ¡Suscríbete! Bueno, vamos, la grabación debe tener ya su tiempo, pero las voces están ahí en primer plano. Bueno, parece que cantáis todos muy bien. Pues la verdad es que no es por decir que no, pero es verdad, los cantantes solistas de este grupo todos tienen formación académica. Todos han estudiado canto y igual que el coro, pues unos tienen algunos formación menor, otros no la tienen, pero la van adquiriendo porque a fuerza de repetir y repetir y actuar y reactuar, bueno, pues todo se va educando. Y digamos a vuestro favor que del grupo, a través de estos 50 años, a lo largo de estos 50 años, han salido voces importantes de la lírica, ¿es así? Sí, así es. ¿Como por ejemplo? ¿Tenemos algún ejemplo? Así es. Bueno, tenemos a Anton Navarro, tenemos todavía con nosotros a Pablo Andrés. Pablo Andrés ha estado trabajando muchísimo durante toda su vida en aquella famosa grupo que era la Antología de la Zarzuela del Maestro Tamayo. Él trabajaba allí, ha habido personas y nos siguen de vez en cuando, vienen a vernos, es cierto. O sea que sois escuela de Zarzuela en cierta manera también, ¿no? Pues sí, sí. Yo creo que este tipo de grupos sirve, lo que tú dices, de escuela. De escuela porque estamos en constante formación y esa divulgación que tratamos de transmitir al público también la hacemos entre nosotros mismos. Poco a poco vamos aprendiendo, como digo, y pienso que es muy bueno y además lo pasamos tan bien. Lo creo, lo creo. Lo pasamos muy bien. Es algo precioso. Y aquí no hay subvenciones, de haberlas deben de ser pequeñitas porque esto sale adelante con la aportación de cada uno de vosotros. No me digas que es una obra maravillosa, ¿no? Así es, así es. Ofrecer arte y música gratuitamente y por agradar a esos colectivos que no tienen posibilidades, por lo que sea, de dirigirse a un gran teatro a disfrutar de la zarzuela. Eso es. Y en la calle, se le sabe, ¿no? Y en la calle hemos estado también... ¿Y cómo es eso de actuar en la calle? Bueno, no tenemos ningún problema. Muchas veces estamos actuando al aire libre, nos han llamado para estar en festejos populares, que estás cantando y oliendo a las sardinas que están haciendo al lado, o los churros. Pero forma parte del espectáculo también todo aquello. Y hace unos años también el ayuntamiento nos solicitó que hiciéramos, para los veranos de la villa, un espectáculo que llamaron La zarzuela en bicicleta. Y fue algo especialmente precioso, porque íbamos de plaza en plaza, nosotros cantábamos en la plaza, pero el resto de la gente nos acompañaba con bicicletas. Pero bueno... Y se trasladaba en bicicletas, de una plaza a otra, y allí pues cantaba con nosotros, y se unía más gente. Empezamos en la Plaza del Callao y terminamos en San Antonio de la Florida, y es que era inmenso. Aquello era un mar de gente en bicicletas. Pero es lo más parecido a un perfumante, se dice así, solo que absolutamente imprevisto, salió sobre la marcha, ¿no? Sí, 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 fue tremendo, fue tremendo, fue muy bonito, muy bonito. ¿Tú como soprano en qué zarzuelas te sientes más cómoda, o te gusta más interpretarlas? Bueno, a mí me encanta cantar Luisa Fernanda, me gusta mucho cantar Doña Francisquita, Bohemios. Y en el género chico me divierto mucho. No es la más adecuada para mi tipo de voz, por el que yo soy soprano lírica, y está pensado para casi actrices que cantaban. Son voces medias de mezzo, que es donde se siente muy a gusto, la voz de mezzo se siente muy a gusto en el género chico, en la zarzuela madrileña. Pero, pues como somos personas que estamos para lo que haga falta, como decía mi compañera Cruz Martín, es que somos todoterreno. Somos todoterreno. No olvidemos que el llamado género chico, que parece que, no sé, que se busquen distancias entre esto y la ópera, y no tenía que ser así, porque al menos para mí son igualmente válidos. Pero vamos, que el género chico también se caracteriza porque es un poquito como más popular, porque tienen humor, muchos de esas zarzuelas, de esas letras tienen humor, pero también las hay, hay dramas auténticos, dramas preciosos en la zarzuela, verdad, de historias que acaban mal, que implican sufrimiento, y que la misma, a veces son dúos o lo que fuera, pero que están cantando, interpretando la tragedia que están viviendo, pues la verdad es que te llegan al corazón, ¿no? Por supuesto. La Dolorosa, por ejemplo, ¿no? La Dolorosa. Uf, qué tarzuela, ¿eh? Sí, sí. Y además, qué música tan preciosísima la del maestro Serrano. Es que tenía una capacidad para lanzar esas melodías que te llegan tan dentro, que te emocionan. Y a veces, yo he tenido que cantar el dúo de La Dolorosa y me he puesto a llorar, o sea, he terminado llorando porque es tremendo el cantar aquello, de aquella mujer que tiene a su hijo en brazos y que la han abandonado, lo que dices, son historias muy fuertes. ¿Cómo era la letra de La Rosa Fría del Calvario? Sí, La Rosa Fría del Calvario. La Rosa Fría del Calvario, qué bonito, ¿eh? Es una de las más brillantes como drama, como un drama porque es un drama a lo que ahí se refleja. Exacto. Y luego, otras particularidades de la tarzuela, como ustedes saben, es que hay pasajes de la tarzuela que transcurren hablando simplemente. Con lo cual, a lo mejor no hace falta que todo el mundo cante, ¿o cómo va eso? No, no, no hace falta. No hace falta. Incluso es necesario que haya actores. ¿Ah, sí? Sí, 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 por eso, porque hay muchos personajes que no cantan, simplemente están, que hablan, que hablan, o si cantan, es como coro, no hacen un solo porque no es necesario. Y además, si fuera un cantante muy formado, con una voz preciosa, desvirtuaría el personaje. Entonces, es mejor que sea un actor que pueda cantar. He estado mirando en vuestra web y hay un cartelito que dice, necesitamos voces. Sí, 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 y si son voces jóvenes, pues mejor para que se formen, porque los jóvenes parece que no tienen idea a veces ni de lo que estamos hablando o de lo que estamos cantando. Afortunadamente, todavía hay jóvenes que tienen muchas ganas de conocer esto. Incluso, en varias ocasiones, estudiantes de musicología han venido a nuestro grupo para pedirnos ayuda para hacer sus trabajos. ¿Qué te parece? Sí, y se han quedado, vamos, emocionados y alucinados de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Para despedirte ya, Serizade, Serizade Castejón. Se ha hablado mucho de actualizar la zarzuela, de hacer zarzuelas modernas en los vestimientos, en las vestimentas, perdón, en los decorados. Eso sería un tema muy largo del que hablar, pero de momento preferís hacerlo en plan clásico, como se ha hecho siempre, ¿no? Sí, sí, que nos gusta mantener esa pureza en cuanto a representación, pues porque estamos representando una época. Hay unos sentimientos y unos diálogos que ahora mismo, pues como dicen, es que estarían mal vistos, mal escuchos. Y es una pena. Serizade Castejón, soprano y la presidenta del Club de la Zarzuela de Madrid. Búsquenlo también en la web y háganles compañía para aplaudirles, para disfrutar de cualquiera de sus espectáculos. Gracias hasta siempre, hasta cuando tú quieras, ¿eh? Gracias, Serizade, y a ustedes, amigos, ya lo que siempre les digo al despedirlos, dentro de unas cuantas horas, de lunes a viernes, aquí nos tienen a las 11 y cuarto de la noche con nuestros relatos. Que lo pasen bien y que duerman bien. Adiós. Gracias. 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 Gracias.